mapa que va a ser en este caso submenús el tipo mapa y aquí ya le vamos a poner el intento y vamos a poner lo mismo system log un menú perfecto y el default valores ahora sí que vamos a definir desde el inicio el tipo este es el 0 vamos a ir haciendo de atrás adelante y le vamos a poner 0 1 2 3 4 5 5 y aquí ponemos menú main en 0 una vez que ya tenemos la estructura nos vamos a volver a donde teníamos nuestra función voy a llamarlo aquí esta función la podemos llamar change submenú y ahora en vez de nosotros llamar a la variable de tipo mapa le damos en single pero aquí vamos a llamar a ese submenú perfecto y vamos a quitarlo de pasta y referencia y abrimos y esto lo colocamos y hacemos lo siguiente como son de esto perdón y lo que tenemos que pasar simplemente es el numerador un menú perdón aquí está es un menú perfecto y ahora lo que tenemos que crear dentro de la variable local es la estructura de submenús y ahora sí que la vamos a colocar aquí y que vamos a colocar el fine y esto lo vamos a vincular con nuestro fine pero para devolver nuestro aire maravilloso compilamos y guardamos y ahora cuando nosotros volvamos a nuestra función vamos a tener un simple desplegable para volver aquí para ver qué es lo que está pasando en todo momento pues vamos a hacer aquí un print string bueno que vamos a hacerlo directamente lo que vamos a hacer es irnos directamente a vamos a hacer aquí un bring string y antes de entrar en el bucle lo que vamos a hacer es que también me vas a enseñar esta variable de aquí para poder ejecutarlo claramente vamos a necesitar que cuando se exponga directamente este menú podamos visualizar lo que se está bien para no alargarlo demasiado porque esto lo vamos a ver directamente vamos a probar la función directamente sobre la marcha entonces una vez que ya tenemos nuestro nuestro directamente nuestro botón perdón nuestra función que nos va a permitir viajar entre subniveles nuestro siguiente paso es analizar cuándo deberíamos hacer eso entonces nosotros ahora mismo cogemos aquí nuestro main menu botón lo tenemos como referencia vamos a venirnos aquí y le vamos a decir lo siguiente mira que en system vamos a coger el botón no me acuerdo cómo se llamaba el botón en este caso de sistema de logs y está vamos a ponerle dispatcher y una vez que lo haga directamente lo que voy a querer es que vayas al system log perfecto ahora vamos a darle aquí vamos a darle a tabulador y vamos a dar a sistema log y ahora si se fijan ya hemos entrado directamente en el sistema log y lo que ha hecho es esconderse el sistema de botones pero claro ahora dentro de nuestro sistema log el gran problema que nosotros tenemos en este punto es que bueno necesitamos ahora el botón que se tiene que encargar en este caso de volver otra vez al home está tiene que estar dentro de nuestro subsistema aquí entonces vamos a colocarle lo mismo que hemos hecho en general botón perfecto así le ponemos ahora mismo que se coloque directamente aquí en la esquina por ejemplo le ponemos con y le ponemos que no usa imagen para colocarlo más pronunciado perfecto ponerle menos dos y menos dos o menos tres y ya tenemos uno de los botones que vamos a poner aquí vamos a poner button o simplemente podemos ponerle ptn home una vez que ya lo tenemos nosotros ya tenemos una referencia directa al su menú debe de subsisten entonces simplemente tenemos que hacer aquí un accedemos a este botón y ahora lo mismo que antes hacemos un dispatcher y lo que hacemos es que asignamos que cuando se cumpla que apriete este botón en específico entonces en ese momento lo que tiene que hacer es viajar a lo que sería el menú main para hacerlo más recogido y más elegante ahora veréis cómo lo vamos a hacer una vez que ya lo tenemos pues ahora solamente tenemos que entrar aquí apretamos tabulador entramos al sistema de logs entramos a log y aquí ya tenemos un sistema completamente en bucle para poder viajar entre sus menús de una manera muy muy rápida perfecto pero ahora como dejamos esto un poquito más limpio pues en vez de nosotros crear custom event como lo que estamos creando aquí la idea por ejemplo sería aquí crear eventos y dentro de cada uno una función cada uno de estos lo que hace es que ejecuta el viaje entonces este por ejemplo viajaba el sistema de logs lo eliminamos y lo mismo falta con este este viaja al menú main y podemos poner aquí travel travel no home y dentro de esto lo que vamos a hacer es para diferenciar qué botón lo que vamos a poner aquí es en este caso si podemos ponerle aquí travel menú system log o log system de momento lo podemos dejar así y más adelante veremos si queremos añadir más funcionalidades cuando nosotros nos encargamos aquí dentro pero de momento como el tema de las animaciones y todo ese tema y ahora para hacerlo todavía más recogidito esto es un sistema de vídeos entonces esto lo que vamos a hacer es colapsarlo en una función no nos va a dejar porque está el tema de los bienes pero podemos crear una nueva función lo podemos pegar y podemos volver otra vez a establecer el sistema de los dispatches aquí está esto lo colocamos y lo mismo vamos a hacer con este y este sería un clic y vamos a poner btn home en el log system y seleccionamos aquí la función de travel to home lo mismo aquí sería un clic btn este se quiere que sería el sistema de logs y aquí sería menú main y aquí seleccionamos la función que le corresponde que es esta una vez que ya lo tenemos en vez de colocarla directamente esta función que tenemos aquí vamos a venirnos aquí bind en vez de colocarla en este constructor hay uno en este caso es el on vamos a colocarlo ahora esto como esto de aquí y ponemos bytes y ahora si nosotros le damos vamos a darle a tab le damos aquí y ya tenemos nuestro sistema completamente funcional y nuestro gráfico completamente limpio aquí tenemos esto y vamos a colocar y ahora ya tenemos un poco todo esto un poco más organizado vamos a colocar esto en componentes y esto lo podemos poner porque ya no lo estamos utilizando una vez que ya tenemos esto hecho pues simplemente pues ya tenemos todo lo que sería la navegación entre un widget y el otro aunque todavía no hemos definido realmente cómo se debe comportar si nosotros venimos aquí ya tenemos un poco lo que estábamos buscando ahora tenemos que hacer el widget de log system antes de hacer toda la lógica de cómo debe funcionar simplemente vamos a colocar toda la lógica visual de todos los botones y todo luego los vamos a setear directamente dentro de nuestro game instance y finalmente lo único que vamos a hacer en este caso es que aparezca toda la información que estamos buscando pero fíjense que hay un problema nosotros en este punto yo no quiero el sistema de log se me coloque de esta manera yo quiero que el sistema de log sea una ventana que no me coja al 100% de la pantalla porque en algún momento a mí lo que me va a interesar más adelante lo haremos es hacer un drag and drop para poder arrastrar y mover esto de un lado para otro siempre que a mí me interese entonces en este punto lo que vamos a hacer es ponerle una pequeña interfaz visual un poquito más atractiva por decirlo de alguna manera que determina un poco las dimensiones reales que va a tener y a partir de aquí hacemos el subsistema por dentro de log con todos los botones que va a tener tal y cual como yo lo quería y a partir de aquí pues simplemente sería seguir trabajando entonces lo que sí que queremos y esto es una parte muy importante es que nuestro main menu widget no se coja al 100% de la pantalla como sí que está haciendo ya entonces ahora vamos a ver cómo podemos arreglar eso bueno ahora lo único que nos falta es que el widget realmente se vea como nosotros necesitamos y claramente necesitamos que el widget develop realmente se vea también como nosotros pretendemos aquí entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto para que se vea como nosotros queremos y a la vez esto se tiene que ajustar directamente al tamaño que nosotros determinemos dentro del master y esto es súper importante por lo siguiente porque a la hora de nosotros entrar dentro del widget vamos a ver que a la hora de apretar tab esto se nos abre porque se está cogiendo el 100% de la pantalla nuestra idea es que esto no sea así vamos a venirnos aquí nuestra idea es que este widget developer se nos abra en esta ventana más o menos en este tamaño la idea es que el menú aparezca aquí que nosotros podamos seleccionarlo y que en un momento dado lo que podamos hacer es que se nos abra nuevo el widget developer tengamos los filtros aquí arriba junto con las dos pestañas aquí tengamos el scroll de cada uno de los tips y aquí podamos ver la información cada vez que nosotros hacemos clic en cada uno de ellos de momento lo que vamos a hacer ahora y donde va a terminar esta clase bastante larga es en dejar todo el apartado visual ya realizado para que la siguiente fase sea ya vincular el sistema de logs y el sistema de guardado con el widget developer y ahí pasaremos directamente a empezar a trabajar en lo que sería el resto del juego que sería el subsistema de audio el subsistema de game flow nuestro personaje y un sistema bastante más divertido que las interacciones etcétera que por ahí delante se nos va a venir mucho trabajo pero de momento ya con lo que tenemos hecho podemos ir visualizando todo lo que va pasando siempre que nosotros coloquemos los logs con este concepto claro vamos ahora a empezar y ver cómo podemos convertir esto en lo que les estoy diciendo en algo mucho más visual tengo que decir también en el futuro que cuando nosotros tengamos el widget developer fijo aquí vamos a hacer un upgrade de este widget developer para que nosotros podamos hacer un drag and drop el motivo por el que no lo voy a meter ahora es porque el drag and drop es algo un poco más complejo y nos llevaría más tiempo y no saldríamos nunca del widget developer y quiero ir avanzando un poco en el resto de cosas porque lo que me interesa ahora mismo es tenerlo por lo menos el widget developer para que podamos tener en este caso un listado de todos los acontecimientos que van pasando dentro de nuestro sistema con esto vamos ahora a cerrar por aquí y vamos a empezar a trabajar en ver cómo podemos llegar a modificar este sistema para ello en el master como estamos viendo aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar y vamos a poner un canvas y este canvas ahora sí que va a determinar realmente dónde se va a colocar este widget que tenemos aquí y ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente nuestro canvas realmente va a tener que ajustarse hasta cierto punto en una ubicación en específico y esto lo mismo lo tenemos aquí tenemos que colocarlo en esta esquina y ya se va a colocar pero no podemos colocar un size to content porque va a pasar lo siguiente si no determinamos un ancho específico en el momento en el que nosotros lo coloquemos vamos a tener un problema ya veréis cuál para que nosotros lo podamos ver un poquito más claro lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo aquí pero lo vamos a dejar más o menos a esta altura y cuando le demos vamos a darle a tabulador se nos coloca aquí pero fíjense que realmente aquí ya se estaría comiendo todo el lado para evitar que esto esté pasando nos vamos a meter en el submanager y aquí vamos a determinar un estilo visual exactamente para ver qué está pasando para ello simplemente añadimos un background esto lo vamos a colocar por encima de todo para que se coloca la punta atrás y una vez que ya lo tenemos vamos a ver ahora cuando nosotros le demos a tabulador como ahora nuestro perdón ahora mismo el problema que estamos teniendo es que se ha desvinculado lo que sería el la programación que nosotros hicimos para que se cree el widget de veloz vamos a irnos un momento dentro del submenú que éste sería perfecto y desde el máster aquí lo tenemos vale cuando le demos aquí no existen ahora mismo no está pasando esto porque el máster ahora mismo debería estar actualizado posiblemente no sé si vamos a irnos de nuevo aquí y lo que vamos a hacer de nuevo es putón más atrás este sería el submenú como lo borré y lo volví a colocar posiblemente esté dando algún problema voy a colocar aquí un print string ahora ya está funcionando por lo tanto ya se actualizó y ahora ya debería abrirnos directamente el widget abrimos y le damos vamos a venirnos por aquí y vamos a poner un print string vamos a irnos por aquí y vamos a poner un print string